Ahora debemos congelar a la muerte Y creo que ambos sabemos Ay si, como si tu fueras capaz de exterminar las almas de pequeños conejitos Déjaselo a tu hermano mayor El viejo Finn era un exterminador de conejitos Tu no tienes las vuelos No Lo siento Finn Yo seré Te salvaré Yo te salvaré Aún tienes muchas pilas por delante No, las quiero Matango No si no estarás conmigo Te amo También te amo